Ya, ya terminan de cenar. ¿Ahora es mía? Ay, 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 ay. Mirani, ¿qué? Ah, no, porque esto es solo el noviazo. Ah, sí. Yo tanto, yo no me puedo esperar, va. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo, yo, bueno, yo le digo así porque yo estudié con ella, o sea. Sí, yo no me había dicho. No, en serio, yo, yo, o sea, hemos tenido una amistad así como, digamos, yo le hablo así más que todo porque, la conozco, pero eso le digo cómo, cómo te sentiste, te gustó todo lo que, pues, Brian te preparó. Pues, incluso, yo estudié con Brian también. Sí. Cuando querrás, estás al baño, estás me oculto. A ver. Yo también estudié con Brian. No, no. Bien. Bien. Estudiamos los tres juntos. A mí me ha gustado la materia que tengo. Ajá. Estudiamos en primaria. ¿Y por qué no se lo decía? Ah, porque tenía mi hijo, estaba chiquito. Estaba chiquito. Estaba muy chiquito por eso. Era mi hijo, pero. Sí, es cierto. Bueno, entonces, este, Nati, ¿qué tal le pareció la comida? ¿Qué le pareció el detalle? ¿Qué le parece Brian? De todo un poco, a ver si nos dices. Ah, no, pues, la comida estuvo muy rica, la verdad. Felicitaciones a la chef que la preparó. Ajá. Y, pues, esto estuvo muy bonito todo, la verdad. Me gustaron los globos, me los voy a llevar para mi casa. Ya te pasaron los nervios, Brian. No, mira, estoy sudándome. Ay, te lo. Buen años. ¿Qué te pasa, Brian? Yo creo que no va a dormir. Este, como, este, grabábamos con Brian. Y siempre andaba ahí tirándome indirectas y indirectas. Según para que yo las captara. Entonces, yo como. Sí, sí las captó. Estaba esperando. Dije, yo, si él no me pide que sea su novia, yo se lo voy a pedir. Dije, yo, pero se apresuró. Días esperado, Brian. La cantina va. Ay, Dios mío. Puchica. Pobre. No, está bueno, pero la cosa que yo lo puse sí, primero. Pues sí. Ay. Eso es cierto. Ya no dije que haga el estabilizador. Bueno, entonces, la verdad que, pues, felicitaciones allá a ambos, ¿verdad? Por, por dar un paso, digamos, tan importante para ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son los que van a vivir su vida, ¿verdad? A como ustedes quieran. Pero eso sí, muchas sin celos, porque los celos son... No, 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 digo yo. Porque, fíjate que... No sé. Eso no es bueno, fíjate. Porque, al menos, ustedes ya son novios, ¿verdad? Así. Son novios, entonces, ya se van a sentir con más... Con más derecho. Ambos de que ya se pueden celar más, entonces... Y eso no tiene que ser asado. Ustedes tienen que ser diferentes, o sea, aguantarse los celos, ¿verdad? Y no darse motivos también, ¿verdad? No darse motivos porque es bastante malo todo eso, ¿verdad? Y, pues, espero de que... Espero de que duren con este nuevo noviazgo que ustedes comienzan, ¿verdad? Espero de que pueda llegar a más, pueda llegar a una propuesta de matrimonio, más allá, más adelante. ¿Vos a casar? ¿Vos a casar? ¿De repente me cato? ¿Ah? Nada. ¿Va a haber casamiento? Yo voy, yo sí, yo voy, yo voy, yo voy... Barrecio, digamos. Barrecio, yo voy con todo, yo voy con... Mmm... O sea que... Con todo, la verdad, ¿verdad? Sí, me parece que tienen que conocerse bien, ¿verdad? Este es un primer paso. El primer paso fue donde se conocieron, donde se tiraban en directos y todo, ¿verdad? Sí. El segundo paso ya es este... El que vistes ahorita, ¿verdad? Que ya acepté, ya dije que sí. Y aceptó que sí. ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué galea colina que sí a uno! Sí. Y ahora el... El paso número tres, ¿verdad? Ya es una propuesta ya de... A ver, otra cosa, yo sé que lo voy a lograr. Seria. Y esperemos de que lo puedan lograr, ¿verdad? Porque bien, primero Dios. Ajá, primero Dios. ¡Ay, Shani! No, ante todo, este, espero que se comprendan como novios, que ni el uno ni el otro, ¿verdad? Ponga pretexto, porque hay veces que dentro del noviazgo, pues, a uno le gustan las cosas y al otro no, entonces, empiezan los pequeños conflictos, ¿verdad? Entonces, bueno, si no me gustó algo, pues, yo por comprensión a mi novio, a mi novia, pues, no voy a aceptar, ¿verdad? Lo que me proponga ella o lo que me proponga él, ¿verdad? ¿Por qué? Para que uno, pues, tenga un compañerismo, porque una relación no se empieza solo por querer, sino también es una amistad. Y cuando la relación se vuelve una amistad también es un paso muy importante, porque así a uno se va conociendo más y más cada día. Hasta llegar a una boda, ¿verdad? Y esperamos en Dios que, pues, pronto sepamos ahí, ¿verdad? Que se nos casa, Brian, Shani. Sí, así es, Brian. Por si llega a dar a cabo eso, el casamiento, Brian, pues, bueno, te deseo lo mejor, tanto como a vos y a como a la novia también, ¿verdad? Porque así tiene que ser y les deseo, pues, muchas felicidades y sigan adelante, echarle ganas a la vida, que echarle ganas. Sí, la verdad. Te lo voy a robar a tu madre, te diciendo. De un día de novio tenemos y ya piensan en casa, no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Me lo voy a robar con el comito de comer. Todo hay que pensar en el futuro. Es bueno, hay que pensar en el futuro, a largo plazo, para que no se pase. No, pues, algo que quieras decir ahí, Brian, te damos el tiempo. ¿A quién, hermano? No, a nosotros no. ¿A quién? ¿Al público? Ni al público. ¿Tú? A la chica. ¡Ay, no, ya le dije! ¡Qué machi! Pues... ¡Ay, ya le dije! ¡Ay, ya le dije! ¡Ay, ya le dije! ¡Que se ve fuerte la cuate! ¡Que se embuche, hermano! Algunas palabras muy bonitas ahí. Lo que te puedo decir es que le agradezco muchísimo por aceptarme, ¿verdad? Ponerme la oportunidad de que sea su novio, ¿verdad? Y que le voy a demostrar que sí vale mucho y que la quiero bastante, ¿verdad? Y que, si Dios nos permite, uno nunca sabe, de repente, si se hace una boba, o sea, pero es que yo, o sea, yo sí voy a en serio comer, porque la verdad me gusta desde el primer momento que la vi, como te digo, desde que estudiaba, yo la miraba, o sea, a mí me gustaba. Y ahorita me gusta más y más, y yo sé que día tras día, pues, el amor va creciendo, cada día me va gustando más y más y más, y yo espero en Dios, ¿verdad? Porque él me da mucha vida, pero él se lo demostra a mí siempre. ¡Caba! ¿Algo que le quiera decir, Nati? ¡Ay, no! Yo me chiveo muy luego. ¿Por qué? Me da pena hablar en público. ¡Vuertérense para allá! ¡Me voy a inspirar! ¡Por Alemán! ¡No, pero es broma! ¡Ja! No, pero es que gracias por todo Brian, y también yo también te quiero mucho. Te amo! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! Dijeron que sí. Con la ayuda de Dios, voy a ir bloqueando todo. Y vamos a chacarnos. El blanco lo va a traer. ¿Hay calor? Sí, no, estaba en calor. Hay calor. Hay calor, chanachos. Nosotros estamos nerviosos. Un chan a alguien que le quiera decir algo más allá a Brian. Unos consejos. Todo lo que le dije fue que le deseo muchas felicidades. Y que sepan comprender. Ustedes saben que los celos son una enfermedad. Y creo que casi todas las personas padecen de eso. Casi, casi. Sufrimos de eso. Entonces la verdad es que espero que se comprendan bien, bien. Y sigan adelante. Y para la boda ahí se acuerdan. Vamos a sacar de caballo a cachar. Bueno, yo creo que por mí ya les dije mucho. No. Yo lo que les deseo es que se lleven muy bien. Que, pues, como les decía, que ese es un paso que ustedes están dando. Y ustedes se van a ir conociendo más. Y que se comprendan de todo, verdad. Tener una buena comunicación para llevar una buena relación, verdad. Sí. Sí. Vean que se sonríen. Sí. Vean, vean. Vean de el pie, son los dos. A ver que... La verdad te voy a olvidar a ver. La verdad es que están platicando. Chula chula. Están platicando en secreto. Es que yo me emociono mucho. Sí, estoy muy emocionado. Sí. La verdad es que sí. Mira, está blanco todo de la mano No, es que mira Deja mi pañuelo No me pongas atención a mí, ponenle atención a ella Por allá Decirle un piropo Inspirarte Un piropo Ponete aquí enfrente para que me mires Lo hicieron sus piropasos Eso es de lo bueno, oye, solo escuchamos Quisiera ser una lágrima para nacer de tus ojos Recorrer tus mejillas y morir en tu boca Es un piropito Quisiera ser una lágrima para nacer de tus ojos Recorrer tus mejillas y morir en tu boca Va Ay Dios mío, mira, es que estoy en el lado Hasta el verso Ya le hiciste llorar Casi, casi Yo voy a llorar, vas a ver Casi, casi, no pues bueno Creo que vamos a dejar esto por acá Vamos a dejaros a ellos acá Así fue como se realizó Esta cena romántica para ellos Bueno, para Nati y Brian Bueno, si no la conocían a ella, creo que si la conocen a ella A Nati y a Brian Ahí están los dos Y muchas gracias por echarme la mano Ah, me extraño Lo hicieron verdad Porque en estos momentos uno se emociona bastante Uno recuerda sus pasados Recuerda todo Sus viejos tiempos Vuelve como a renacer todo eso Es como que estar uno ahí Y lo bueno es que te apoyamos a Brian También para que él se sintiera Antisiasmado en todo esto Bueno, también se sintiera que él tiene amigos que le apoyan No se sienten solos 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 Los cuates a veces sirven de mucho Porque uno se acuerpa a ellos Y ahí no está O alguna idea ahí Sí, porque mirá esa vez cuando me dijeron No, a mí me sirvió bastante Así como Brian La Mayer La Yassi, Celeste Todos los del grupo Todos los del grupo Me acuerparon Porque si hubiera estado solito Si hubiera estado solito yo ahí Yo doy la vuelta y me voy Porque no hubiera esperado nada más Hay que decir que un dolor En el alma Bueno, entonces nos vemos chicos Se me quidan Muchas gracias a todos por vernos